¡Suscríbete al canal! Vamos a ver momos graciosos Porque, pues, somos graciosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi huevo! ¡Explotó, güey! ¡Explotó! Creo que el no nutre demasiado poder para ese cabrón No, es que yo lo había visto desde algo demico porque no sé qué ¿Otra vez? No, no, no No, no ¡Pi...! Cabe... Perdón, no voy a querer No voy a querer escupir, güey No voy a querer escupir ¿Qué quiere venir? Creo que el hecho de que tengamos algo que no se puede reír es un pantomigón. Es vos la drag queen. Mi chancla es buchi. Se multiplicaron. Pincho taco de mierda tenias que... ... 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